Muy buenas a todos y a todas, Assassin's Creed Odyssey ha vendido más copias que ningún otro juego de esta franquicia en esta generación O lo que es lo mismo, en esta primera semana ha superado en debut al Assassin's Creed Unity, al Syndicate y al Origins Ahora hablaremos de eso Vivimos unos tiempos en los que hay mucha magia dentro del videojuego Esta es desde luego la mejor década en cuanto a calidad-cantidad, mucho mejor que la década anterior Yo me quedo con los años 90, que los viví enteros también Pero desde luego lo que está ocurriendo en esta década es increíble, ¿vale? Y es igual de increíble también la cantidad de extremismos paroxistas, a veces ridículos, como en el caso del copia y pega Que ha pasado con este juego Porque lo que ha pasado con este juego, y hoy vengo contento, no vengo cabreado como en el anterior video que hice ayer Es que mucha gente ahora de esa que ha criticado este juego se estará dando cuenta Que más allá de internet hay un mundo Hay un atisbo lejano de gente, de público potencial Que compra juegos y que le importa tres cojones Que vengan uno o dos o tres personas haciendo vídeos diciendo que este juego es un copia y pega Que no hace gracia, que no funciona, ¿vale? O un analista típico de turno que no sabe sacar las cosas o las valoraciones buenas Y se nota que lo que quiere es machacar el juego Pues sí, a esa gente le importa tres cojones Porque son gente que simplemente quieren el juego Y consideran que esto es un friquismo Y se lo compran Punto y final Y lo aplaudo, ole sus cojones Así que, para que veáis que a veces lo que comienza en la red Como es el caso del copypaste y toda esta telenovela de tercera división Se queda en la red y no sale de la red, se queda aquí ¿Vale? El juego ha vendido más que ningún otro Ha comenzado vendiendo más que ningún otro Estamos en unos tiempos, como ya digo, de calidad En unos tiempos también de copia y pega Como lleva ocurriendo y como es la evolución natural Porque debe ser que hay gente que no se ha enterado La evolución natural de todas las sagas Al menos desde que yo tengo uso de razón jugando a videojuegos Que es desde el año 1991-92 Claro, esto tiene sus circunstancias, ¿no? Hay gente que dice que esto es un copypaste Pero tampoco piensan en sus sagas favoritas O en las que han jugado en tiempos lejanos Que son igual de copia y pega O incluso a lo mejor son copia y cemento Todavía más, ¿vale? Porque luego esa gente, o mucha de esa gente Resulta que cuando te sacaron el tema De Alexius y Cassandra De estos dos personajes que hay en este juego Se montó la Mari Morena Que sí con la crítica Que sí con la guerra de sexos Cuando precisamente estos dos personajes Son los reskin Son el copypaste Porque son dos personajes Que tienen el mismo línea de diálogo Las mismas secuencias Y todo exactamente igual Pero sin embargo Luego lo otro es el copypaste Y esto es una guerra ¿De qué? Si es lo mismo Es el mismo personaje En masculino y en femenino Porque Ubisoft Lo que ha querido hacer En este caso Porque los radicalismos Los extremismos Hay que hablarlos En consecuencia de cada caso en particular En este caso Ubisoft Lo único que ha querido hacer Es coger un juego Y venderlo Como ya dice Y como dije en el vídeo de Cassandra Cogiendo una protagonista femenina Para atraer a más público femenino A público, ¿vale? También pro LGTB Y todo lo que tú quieras Y luego en último extremo ¿Vale? En último extremo Que es, digamos Mi caso Porque hay tíos Como en mi caso Que hemos estado jugando Y aquí lo estáis viendo A todos los juegos De Assassin's Creed No voy a ponerme a enseñar Aquí todos, ¿vale? Están aquí en físico Algunos digitales Que no están Y hemos jugado siempre Con un varón ¿Vale? Con un hombre De protagonista Y ahora nos apetece Porque nos sale de los huevos Y no hay otra razón Jugar con una mujer Y punto y final No por extremismo Ni radicalismos Ni nada Simplemente porque Yo, a mí me apetece Jugar con Cassandra Lo dije en su día Cuando hice aquel vídeo Hace meses Y porque voy a jugar Con Cassandra Y ya está ¿Vale? Y no estoy radicalizado Ninguna cosa Simplemente me apetece Y como yo Hay mucha más gente ¿Vale? Y otra gente Que querrá jugar Con el personaje masculino Y entre todo esto Entre todas estas tonterías De circos Que se montan Que se montaron Hace meses Pues la gente Al final También atrae Porque la guerra de sexos Yo ya lo dije Que esto atrae Y al final la gente Le produce morbo Y este juego Iba a vender Si o si Y han hecho bien Adelantando ¿Vale? Respecto a otros años La fecha Gracias al Red Dead Redemption 2 Les ha salido bien La jugada ¿Vale? Entonces Lo siento mucho Por la gente Que tenga rabia Este juego No sé muy bien Por qué Porque sea un copypaste Tampoco sé muy bien Por qué Que piensen En los juegos Que han jugado En otras décadas O de otras sagas favoritas Y que intenten conseguir Y mezclar la evolución De distintos títulos A ver si no puede ser También un copypaste Y si eso no es una evolución Que ha ocurrido siempre Porque yo ya he puesto ejemplos En anteriores vídeos De todo esto ¿Vale? Entonces es que es ridículo A veces internet viene Fenomenal Creerme Para dar una palmadita A ciertas compañías Que están metiendo políticas Y cosas mal ¿Vale? Y eso es muy bueno ¿Vale? Y el feedback también Para cambiar cosas Y ahí estoy perfectamente de acuerdo Y creo que en eso Es muy bueno internet Pero internet Como se ha radicalizado tanto También hay cosas Que son absurdas ¿Vale? Y lo que ha pasado Con el copia y pega Este ha sido absurdo Y esto que acaba de ocurrir Ahora es un zasca Absoluto A toda la gente Que ha dicho Esas cosas ¿Vale? Porque yo lo puedo ver También como un copia y pega Pero no contextualizarlo Hacia la toxicidad O sea que No estoy criticando A toda la gente Que diga que esto es un copypaste Si lo ven como algo positivo ¿Vale? Es así de simple Y así de claro Este juego Ha vendido Y ha empezado Vendiendo más que los otros Más que Syndicate No era complicado ¿Vale? Porque Syndicate Que lo tengo aquí Este Fue el patito feo El que pagó Digamos Lo que hizo mal Unity Que Unity Aquí está Y vendió mucho más Lo que pasa Es que este juego Venía ya sabéis Con el tema de los bugs De la mala optimización De la sobreexplotación De la saga ¿Y quién pagó todo eso? El Syndicate Que fue El que tuvo las malas ventas Ahí a donde se fue todo Al garete Que por cierto Los del Syndicate Quebec Son los que han hecho Este Odyssey Y por cierto Este juego Lleva en desarrollo Bastantes meses antes De que empezara a desarrollarse El Origins Por tanto Siguiendo esa teoría Ridícula Del copypaste En todo caso Sería más copypaste El Origins Porque el Juego este del Odyssey Empezó antes el desarrollo ¿Vale? Para que veáis Si nos ponemos a decir Gilipolleces Pues yo me meto En la misma retórica Y entonces Incluso así Se puede derivar En otras circunstancias O sea Para copypaste En todo caso Origins Que empezó más tarde ¿Vale? Aquí lo que han hecho Es coger A un juego Una idea Como ya dije O sea Decir Tenemos que cambiar En el juego ¿Qué hacemos? Metemos mundo abierto Que está de moda Metemos RPG Y metemos material secundario De calidad Cogemos una idea Y la partimos en dos Grecia Egipto Se acabó Tres años y pico De desarrollo Lanzamiento Primero el otro Que es una versión Como si fuera Alpha Origins Cuando ya ven Que además ha funcionado Un año más Terminando el otro juego Y orientándolo más Al RPG Y se acabó Lo que no van a hacer es Cuando ya ha funcionado Origins Puede decir Oye Llevamos tres años De desarrollo con el juego Pero ahora lo tenemos que cambiar Todo de nuevo Porque si no la gente No está contenta Como comprenderéis Nadie en tres años De un juego de desarrollo Va a cambiar el juego Porque haya funcionado el otro Ya tienen que terminarlo Y en todo caso Evolucionarlo Añadirle cosas Que a mí me parece Que están bien añadidas Como quitar Todos esos marcadores Lo mismo que yo Valorado en el Tomb Raider En el Shadow of the Tomb Raider ¿Vale? Poner ese elemento Más RPG Ya en las preguntas Y en las respuestas ¿Vale? O sea Son detallitos Que están ahí Punto Y además es que Toda la gente Que está jugando a este juego Yo estoy con el Dragon Quest 11 que para mí de momento Es el juego del año ¿Vale? En equilibrio y en todo Ya hablaré de él Cuando lo acabe Ahora para finales de mes Me pongo ya con el Odyssey Pero toda la gente Que está jugando al Odyssey Está diciendo que es un juegazo Absoluto Entonces Los que quedan en evidencia Son la otra gente Porque vuelvo a repetir Internet No es todo O sea A veces Afecta mucho internet A nivel de feedback Como por ejemplo Ha sido el caso de Odyssey Para meter detalles Meter una Dificultad Como la de pesadilla Que antes no estaba en el Origins ¿Vale? Quitar esos marcadores Que antes no se quitaron Ese feedback Ese tipo de cosas O como las críticas A políticas abusivas De compañías De empresas Y demás Todo eso puede estar muy bien Pero luego Aparte de eso Hay variedades Variantes De trolls Que se meten A criticar cosas Y a decir cosas Que no tienen Ni puto sentido Y que cualquier persona Con dos dedos de frente Y que lleva en la industria Jugando No digo ya tres décadas Como en mi caso Sino que lleve jugando Una década Y que vea un poco Como funcionan las Sagas Chavo de sobra Que lo del copypaste Es una absoluta Tontería ¿Vale? O sea Hasta que se queme una saga O hasta que haya gente Que quiera Que eso es otra cosa Que arda Antes de tiempo Como en este caso Pero no ha funcionado Lo siento Lo siento Porque no haya funcionado Así que El juego Odyssey Es Una palmadita Ya con el Origins Que yo siempre he criticado Porque a mi siempre me habéis visto criticar Todos estos juegos Que si Black Flag Que si Revelation Assassin's Creed 3 Hermandad Assassin's Creed 2 Todos estos juegos Eran absolutamente Bipolares En algunas cosas ¿Vale? O sea Siempre lo he dicho O sea Por un lado Tenían un sistema De dificultad En cuanto a A las peleas Que eran básicamente Coreografías ¿Vale? Y peleas de atrecho O sea Eran peleas infantiles De jardín de infancia Luego Tenían un material extra Que era ridículo O sea Material extra De corre caminos Es que no había más Y luego eso Era contraproducente Porque joder Tenía una gran producción Un gran diseño de arte Un gran diseño de lore De construcción Del momento histórico ¿Vale? De narrativa Y entonces claro Chocaba eso Tenían que mejorarlo Y ahora justo Que están haciendo Empezando a hacer Lo que yo siempre he criticado Y quería que empezaran a hacer Ahora llega la segunda Forma de trabajo Después del Origins Que es este Odyssey Un año después Aún con sus tres años y pico En paralelo de desarrollo Y tiene gente a decir Que este juego Es una porquería Que es un copypasta Que es no se que No se cuantos Pero de que vamos De que cojones vamos El que no quiera jugar A este juego Que no lo juega Nadie lo obliga a jugar ¿Vale? El que no pueda jugar A este juego O el que vea este juego Por gameplay Y diga Hostia Pues mira Tiene Los mismos movimientos Son parecidos El sistema El águila Me parece que esto Es un copypaste Pues oye Yo lo siento mucho Que cuando puedan Lo jueguen O directamente Que no intenten Convencer a nadie Porque ya Ha quedado demostrado Que los juegos Cuando se quieren vender Y cuando son buenos Se van a vender No siempre También hay juegos Menos buenos Más comerciales Más mainstream Que se venden Pero este juego Ha sido un zasca Al copypaste Y ya está No porque no exista Sino porque Como ya digo Es una evolución Que siempre ha estado ahí Hasta que se queme Un juego ¿Vale? Entonces estoy contento No sé qué opinaréis vosotros De todo esto ¿Vale? De si lo veis un copypaste Pero no en el sentido tóxico Sino en el sentido de Oye Es como el otro Pero me gusta Y lo quiero jugar Que a eso es lo que voy ¿Vale? No estoy criticando A toda la gente Que lo tilde de este modo Pero bueno Está bien ¿No? Que ocurran estas cosas Para que haya gente Que se dé cuenta De que De que no van a cambiar nada Por insultar un videojuego En internet ¿Vale? Que hay mucha gente Hay mucho público Que Les suda los huevos El que vaya criticando un juego O el que no lo vaya criticando Como yo Quiero decir Que les da lo mismo Que están fuera de todo esto Que compran juegos Porque quieren disfrutar No para entrar en salseos Ni en tonterías Bueno Nos vemos en un próximo video Comentad todo lo que queráis Gracias No para entrar en salseos No para entrar en salseos No para entrar en salseos